Nosotros damos inicio a la 14ª sesión de calles, cánceres, documentos y nomenclatura. Estando presentes, su servidor, señor José del Prado, Alfredo Jesús Padilla, justificado, María Jesús Gómez Carreño, presenta, Griseta Calá González, Guillermo González, María Cristina Alejandra González, recién. Roberto María Villar, tenemos un punto que es muy sencillo, es la nomenclatura de fraccionamiento que está solicitando el arquitecto Raúl Barajas, en el fraccionamiento de Jardines Providencia, representado por José Luis González de Andas, Jardines Providencia, sub-oniente del centro de la ciudad. Claro. Ahí está su convenio. Aquí está bien. ¿Frás de la carretera de La Guadalica o...? ¿Está? No, Jardines de... Jardines de Oliveira. Aquí está creando de la carretera. Oh, frente a... ¿Está lo panico, Jardines? Pánico. 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 No, yo pánico. Pánico. Ah, pues está para allá, ¿me quedaste ya? Listo, Jardines de la carretera. Ah, es que son continuaciones. ¿Pero qué fue que fue usted? ¿Está el coñete? De donde acaba Jardines de la ribera rumbo a Romas de Arrea, ahí es Pánico. Ahí hay un campo que parecía que era Jardines. Sí, no lo ponía. ¿Parece de Jardines de la ribera? Sí. Para allá, hay mucha gente. Sí. ¿Esta es la dimensión de la albera de la ribera? Hacia atrás. Hacia el poniente. Sí, este es el poniente. Sí, este es el poniente. Es el poniente. Es el poniente de donde se llaman los dos mecanismos. Sí, o es bajo. Es bajo. No, no, esta pregunta sería. ¿Este es el poniente de la ribera? Ajá. ¿Hacia dónde están las guarderías, los que están abiertos en la ribera? Sí, ¿no? Es el ribera. Es el ribera. Es el poniente de la ribera. Y ese es el paso. Propiedad de Maddalena. ¿Y no es suponiente de Madrid o de la ribera? ¿No es suponiente de Madrid o de la ribera? Si lo tomas como el eje San Martín, es suponiente. Si es el poniente. Si es el poniente. Si es el poniente. Si es el poniente. Sí, es el poniente. Sí, es el poniente. ¿Sí? Son continuaciones de las calles. ¿Todas son continuaciones de las calles? Bueno, no, es que hay unas. Por ejemplo, la ribera-masas es la penúltima de las calles de los grandes del depósito. Sí. Y luego hay... ¿Esta? Río Bicaragua. Río Bicaragua es continuación. Por ejemplo, esta creo que ya no. ¿Dónde estamos? La lámpara no. San Ildefonso no. Jardines de Amsterdam. De Rionazas. De Rionazas, sí. Esa es continuación. Yuchuay. Jardín Yuchuay. Río Tigris. Esa es la continuación. ¿Es el nombre de esta oriental? Pues yo parece que sí. Jardín Muchal. Jardín de Amsterdam. Allá es como una privadita. Es como un voto. Ajá. Siguiente el espacio del... Este... Sí, ese es Tabachín Blanco para que los indiquen. Pero sí, la fe está solicitando y que está contestando ya directamente a la decisión de quebrado Alfredo. Dice que no hay ningún problema. Que se le puede dar a algunos casos también. Que son el río Tigris. San Ildefonso. Real Alcazar. La Lamba. Jardín de Versalles. Jardín Luchá. Jardín Bilbao. Es que sí es. No sé qué. Jardines de Amsterdam. Y ya le he hablado de promocion. Yo no he hecho su promocion. El tabachín es promocion. Que si son jardines ahí le faltó más nacionalismo. No sé, Jardines Borda. ¿Cuáles son los de Jardines Borda? No. Acá está de Campo de Maximiliano en Cordavao. Ah, sí. Son puros nombres de jardines. Está diciendo curioso que es entre jardines, entre líos. Porque está jalando una de Lomas del Real. Una de las calles. Eso no como de promocionadito de Lomas del Real. No, pero no alcanzas a morder Lomas del Real. No, porque Lomas del Real no son más puros del Real. Está más para acá. Sí, el imperador y la juventud. 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 Así es. Oí, en la etapa nada más de nomenclatura. Sí, nada más de nomenclatura. Solamente. Sí, por ejemplo, la juventud. Sí, pero ya fue parte de la pública. Ya como oeste. Ahora que ahora sale de donación. Porque está dando la área de donación en un poquito. Está... ¿Cuál es el porcentaje de área de donación? 16. Sí. Pero es que aquí... ¿Esta es área de donación? Sí, esta es área de donación. Pero por ejemplo esta... ¿Qué haces tú como municipio aquí? El jardín. No más. Otra cosa. ¿Cuál es el porcentaje de los baños? ¿Espernia de donación? Sí, el porcentaje de los baños. No es el circuito interior, con todas las cadverías, la parvedía. ¿De todos que convergen? Las traidades de la ladra. Sistentes de la barja. Sí, es que se sienten. Sí, es el porcentaje. Sí, es el porcentaje. ¿De qué va a ser el edificio que están haciendo ahí en el museo? ¿En frente de la plaza? ¿Es una plaza comercial? Es de Santiago, Santiago y Mireya. ¿Es una plaza comercial? Es de ella, ella tiene un listado, se rentan locales para consultorio, etc. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, inclusive hay una máquina, ¿sabes? Le voy a decir algo que definitivamente era un copero que para la gente que se movía tiene un segundo, porque tanto de un lado como de otro, de otro, era copero de dos lados. Entonces ahorita es que se vaya, mucho bien no te apagas, pero al final eso ya lo tenemos. Estamos creando problemas de que le dan las muchas realidades, o algo de la bomba es morir ahí, y ya ahorita, ¿no? ¿Qué citaron? ¿No hay dos puntos varios? Adelante, Ricardo. El punto 1. de los 5 tacones de estacionamiento de la calle Santos-Rombo, Neclerial y Pérez Melina, quedando de la siguiente manera, uno corresponde a la Secretaría Particular, que es la que utilizaba, doctora. El siguiente es paraficiaría mayor de padrón y licencias, que es el que utiliza la licenciada Mireia. El tercero es oficiaría mayor administrativa, que es la del capillo. Otro es tesorería y el otro es licenciatura, son a quien pertenecen esos cajones que están aquí, en esta calle de Santos-Rombo. Buenos días. Buenos días, licenciatura, 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 Primero, espacios de aceleramiento libre, el tercero es para inspección y vigilancia, dos espacios para inspección y vigilancia tienen, y el cuarto es para control del municipal. Entonces, es la apuntación que nos da, se recibió el 1 de noviembre y quería que fuera un segundo, pero... Entonces, acá en el espacio, el primero el libre, el segundo era el paseo ciudadano, dos de inspección y vigilancia y contrarrevencia. Gracias. Que son cargos oficiales todos, pero no son todos oficiales, las dos oficiales y oficiales no son cargos oficiales, son cargos particulares. Como tú habías comentado, que son placas. Tiene que ver con maravillosas placas. Sí, yo creo que ahí sí convendría que los tacones estén con placas. Sí, porque si no hay algo como estacionamiento personal, no, vengo el domingo a la plaza en un estacionario. O a la plaza en un compadre, es el mío. Administraciones pasadas, las oficialías tenían espacio, ¿no? Entonces, ¿lo tenías? No, antes. Administraciones pasadas. En la que, la de Cecilia Neto no tenía. Oficial mayor administrativo no tenía. ¿Qué pasa así? Contralor, creo que sí tenía. ¿Qué autorizador se ponía conmigo? Sí, dijo sí. Secretario general tenía uno. Creo que en el tesorero sí. En la que pasaba. Bueno, entonces, pues, pongan plata nada más, se desentiquen los vehículos. Ese es, como por este punto que tenía como barrios, es uno de ellos. Otro punto que quiero aquí, ahora sí que comentar para que ya quede aclarado. Es un proyecto de la Universitatura Turística que nos trae las pistas en Cerraría. Pues yo lo vi y no quiero que quede en la manda por mi decisión. Bueno, quiero presentárselos. Y están presentando un programa aquí de las calles céntricas de Tepatitlán, que es el centro más dos calles hacia afuera, en donde dice poner un poste como este. Y con la playa de la mandatura de esa calle, más las que son dos albedaños, por ejemplo. Aquí dice, calle Capo, aquí puse algún ejemplo, por ejemplo. ¿Cuáles son las veces para hacer algo? Como para allá, se pasa y vuelve. Hacia acá está, lejos, y está, es un mismo, por ejemplo, ahí está ahí, pero ahí está, lo que está comentando. ¿Cuál es el callo? No sé, con los hombres de calle, yo recuerdo haberlo visto, en la esquina de Independencia, un amigo claro, y creo que en la esquina de Independencia de Aldama. No sé realmente, no sé. ¿Cuántos propone instalar? Está bonito los postes. Nada más está proponiendo instalar, bueno, es a lo que nosotros decíamos. Usted dice que sería bien que haga el mínimo las ocho calles de aquí de Tepatitlán, porque si bien es cierto, o sea, a lo mejor yo no, y digo, a mí me parece bien. No me gusta lo del poste, porque encima tenemos paquetas en Tepatitlán, pañeros de cositas, de cositas y de cositas. A lo mejor el poste no me gustaba. Que sí se me hace una hora, no puede ser el hecho de que, por ejemplo, tú dices que, ah, ya hay un turista, como si es cierto, aquí está Israel, pero hacia abajo, ¿cuántas colas? Ah, ya, por esta, hacia abajo está Pedro Melina, y tiene, ¿qué es lo que te sientes? Reforma, reforma. Hacia arriba nos despasa y tenemos Independencia. ¿Sí? Ya, en tu lista, ¿cualquier persona sí nos ubicamos? No, igual, entonces a mí por morrerlos, o sea, mira, y por morrerlos hacia allá, tiene, dice el decreto y tiene, para que más tarde de la vida, yo sé que por qué no es ese tipo de... y hacia donde voy. No tenemos, a veces ni siquiera, en tu lista no tenemos ni siquiera un mapa, para estar ahí, por un día más. Entonces, se me hizo mejor la idea, pero dejé como un punto de barrio, porque ella vende la publicidad. ¿Más bien? ¿Ella vende la publicidad? Ella me está presentando un proyecto en donde ella haría todo, el deporte, el salario de sarajería, pero que nosotros se lo ponemos, a nosotros se lo comprarían. Nosotros le compramos el proyecto. ¿Y cuánto vale cada uno? Eso sí, no, es que ya después... Es bueno. No, no, es que no está en el proyecto, pero ahí sí no está en el proyecto. No, es que lo que pasa es que estos proyectos, normalmente te dicen, dame chance de mojarnos y yo vendo la publicidad. A ver, ¿cuánto te firman? Costo aproximado por coste. Aquí se me hizo caro. O sea, sí. Porque, y un coste de un proyecto, ya se vean que el precio, porque el precio no es muy alto. Y en un país casi por coste, porque no, porque está demandada, porque con una placa, donde trae varias veces, y se me hizo algo, ¿verdad? Que el precio está bonito y sí, está detalladito. Pero de eso lo podemos... Si el trabajo es un proyecto, entonces podría, me imagino, hablar con ellos sobre el mundo. Pero es lo que tú dices, las arquejas están llenas de nada y están muy agostitas. Sí, por eso no quise, por eso no quise le caer en mi libro, porque yo quería que ustedes, cuando escucharon, la mayor decisión, que desea, que hay, hay métodos, ventajas todavía, que tienen, vamos, sujetos de estos, inútiles, ya porque ya tienen, ya tienen una placa quebrada, otros ya no tienen placa, en algún momento se hicieron contratos comerciales con empresas que vendían la publicidad. Yo supongo que ya ninguno está vigente, porque yo creo que el último ha de ser de, contraron al canal, no entiendas, si yo no me acuerdo que ahora lo voy a hacer. con ustedes ese mes que tampoco. Entonces ya no deben de estar vigentes, es como miren, yo diría más, diría más, de hacer una campaña, de limpiar banquetas, de acondicionar banquetas, entonces, quitar esos costes, y luego se pueden ver de poner más, porque incluso, hay varios con información turística que están en plazas, que están en condiciones, como nadie se encarga de ellos, como en su momento una empresa los puso acá de publicidad, y ya lo más damos del evento, están en condiciones asquerosas. Mira, ahorita está en la esquina de, están en línea, para tu negocio, esto no asqueroso. Independencia y Morelos, el payador llega y se inspecciona en el de los Alcalá, que está un doble en la banderita, espantoso, que cualquiera de nosotros, un día menos pisado, va a llegar, y que empieza a ir. Ah, la pinta de los frascos. Yo me iría más, a la mejor por pensar en realidad, en el final, es un uso de realidad, ahí no sé si le corresponde al sector particular, la casa está abandonada, pero ahí es, o es, o es. En ese caso, a mi ser yo, sí debe ir de la universidad de la universidad. A mí se me hace el de los cabrones, o no, está peor, está grave, se te preocupen las dudas, se te preocupen las dudas, se te preocupen las dudas, porque está muy buena la idea. Y esta otra esquina, que también está muy dedicada, está la prolegera, esta donde era la esquina, en puro enfrente, hay una barba, y en un tramito muy corto, es un bajón, sin que tenga una rampa, y me hacen reportes. Cuando vas a dar vuelta, Jesús Reynoso, en esquina de arriba, de la policía. Es una primera cosa, que yo le pude saber. Entonces, ahí me solicitaban, que le hicieran un pico de plantita, o sea, del bordo alto, desmanécelo, a que quede como el mes libre. Y aquí estamos en esas dudas, ya no estábamos, pero lo hice, y no es lo que me esperaron. Y aquí estamos en esas dudas, el puesto de una cifra, para Barcómez, y trae un machón. ¿El qué pedo? Barcómez Centro, o Barcómez González Cérez, de la ciudad, Pelero y... ¿El de Presidio? Sí, sí. De entrada está, cuadriendo el área, con el de la cabrera para la orquera, para la esquina. Y aparte, pasas por ahí, y necesitas agachar, o darte la vuelta, porque... Bajarte. Es que ninguno de ellos debería de estar. Y son marquetas ajustes, con muchísimo... De entrada en las ocho esquinas, en las dos plazas, cuatro y cuatro, no debería haberlo. Se voy a platicar con Mireia, y algo más que deten así, por favor. Las tarpicerías, en esta cosa Martín, la mano al doblado, la bajada. Pues solo con si hay que chesado, ahí todo lleno de... Como se le hagan dichos, a las escrituras. Bueno, yo, regidora, yo soy más por quitar, que por poner. Sí. ¿Tienes que? Juan. Juan, entonces, ¿Nomás que quede, pues? Sí, usted escúrese, para que no se venda más así, o lo someter a las comisiones, la comisión hasta lo que robó. No sé quién se quiere encargado, de hacer esa campaña, no sé si solo es para públicas, los servicios municipales, y ya todo el anuncio, poste, cosa que esté en la banqueta, ¿no? Tiene su banco abajo, como cartero. Sí, yo creo que es, o sea, a mí eso se hace muy bonito, pero que ya tuviéramos todo más alimento. Sí, ya recuerdo las banquetas, y está muy bonito, porque al final, sepa, eso es muy bonito, y algo así, obviamente, le daré a realce, pero quitando todas las situaciones que sí, y si, aquí ya nos vamos a caer, nos vamos a dar, yo cada vez paso por este viernes, la banqueta, y los padres miembros, le han opté reportar, el chico, que no se te conté. Por las dientes, por las dientes, para que ustedes, entonces, se nota en contra, se nota en contra, ¿sí? Por lo pronto, ¿no? o sea, el hombre que se limpia, marqueta, que se hace muy bien. Este, tengo otro punto que quiero que quede, porque ya lo comento esta ponde, el señor Salvador Vázquez, en donde, José Pablo Mendoza Díaz, vecino de la calle, que era un hijo de Caranza, le presentó un escrito, que estaba ocupando lectura, lo ha dirigido a mí como regidora de acá en este estacionamiento y no mente regular. Dicen que por medio de este se dirige a la institución que preside con la finalidad de pedirle que en su jurisdicción y función de servicios no se apoye a los vecinos de la calle Emilio Carranza en los siguientes aspectos. Primero, la prohibición de ingresos de vehículos de carga de entrada de acuerdo al reglamento del tránsito ingreso a la docería de los altos con domicilio Emilio Carranza número 179 entre Ramón Pobre y Fernando Guiana Tenemos su prueba de que varios días a la semana ingresan trailers a tempar la obra, generando molestas a ocurrir esta vía además del ruido excesivo que se genera Existen bien los atropellados transasuntes así como los mismos vecinos o al golpear las viviendas o vehículos estacionados Ruido excesivo en los horarios de entrada de 5 a 6 AM y salida de 8.30 AM a 10 AM generando a la vez grandes filas de vehículos esperando a que se estacionen los camiones de carga en la zona habitacional La calle Emilio Carranza es a costa maniobar tres vehículos para señalar que se interrumpe la realidad de tranquilidad de los que hay vivos El fracionamiento de dicha empresa es un riesgo para los vecinos por la accesiva entrada y salida de vehículos de todas las capacidades Sexto por donde yo solicitamos que como medida de solución a dicho problema si el propietario de negocio o de la bolsería de los autos requiere su tiempo en la silla que no realicen vehículos de 3 toneladas o menos que no generen tanto problema y así puedan tener acceso a dicha bodega sin problema alguno de antemano le agradezco el apoyo a solucionar este problema tanto sea bastante para los vecinos esperando su corta respuesta me despido en forma respetuosa quedando solos para cualquier aclaración o duda en tales teléfonos atentamente que se vuelve a propiedosa más sin embargo se anexa la hoja firmada por todos los vecinos tiene una bodega ahí atrás ahí es un problema que mete carmenes grandes entonces que ya tiene un caudado pero que están grandes está aquí su dulce y hay una donde el problema es que llegan a la cintura para que no se traiga con motor prendido 3 o 4 y salen a la hora que quieren y se tienen el tráfico para que también se traiga es un paso de origen 37 personas están animando más en 38 todos los que pagan todos los delitos yo comenté que eso ya es con Salvador que había dado un permiso de ingresos ahorita los ingresos yo no he dado nada eso es lo contrario hablo con José González y me dice que el permiso lo tenía hasta el 31 de diciembre y que ellos ya lo pueden retirar pero que en enero las cosas cambiaban a ver con Chávez me dice que va a investigar si ahí se ha escrito pero claro yo voy a dar contestaciones diciendo que no mandan con el permiso y que cualquier cosa como condición estamos para cuidar porque si es cierto que no pueden entrar no pueden tener permiso a menos que se hagan el permiso supuestamente me van a investigar pero como ir a el ingreso de vehículos de muerte andan con el alabas a la ciudad esto me va a hacer lo que puede escoger así es entonces pero si ves que la calle en la arte la dulcería las casitas son la ventana esa o la banquera pero es una calle muy buena los motores 3, 4 de la mañana no, todavía es un barrio vecinal llamarlo de alguna manera es una casita y otra no, es un barrio comercial no, hay casas son casas son casas son casas construyen es una casa del que para el plan construyen mucho en la entrada de vehículos a ver, ¿qué solución le daríamos? que hiciten los más enormes delitos no, yo creo que se puede llevar el cuerpo porque es una necesidad que se denlerando a la mujer yo creo que de terminar la empresa es una cosa cuando decimos un lugar ¿sabes qué? un día a la semana el propio edificio o algo así no creo que es encerrado a eso la goma que me dice es que su cuenta es 734 a la hora de... sí, sí, sí ya sale a la hora que quiere sí tiene la necesidad de descargar y a lo mejor hay 20 dólares pero necesita haber una coordinación y que sea una hora determinada y a lo mejor una vez a la semana o... yo creo que se puede llevar una reunión nada más ahí lo que pasó fue que les dieron carta abierta la de ¡mimba y noca! ¡ah, qué gusto! ya que viene y te vení tránsito o alguien con si ya está muy entonces ya te lleva la relación empresario con... sí es que aquí la cosa si tú le dices que en vehículos más chiquitos no es práctico porque entonces tendría que hacer otra bodega ¿desdueñes este cuatro caracas? creo que es que lleguen a un acuerdo de dónde va porque no vas a descarnar ahí en vehículo cuatro caracas otra bodega que igual en la relación más o menos es lo mismo que es en jardines de oriente ya aparece estacionamiento de Jairos y Tocas no sé si han pasado en la noche pero ¿qué ha sido así? en jardines de oriente en Pipo para reloj que hay muchos choferes de Tocas pero llegan también a las cinco de la mañana se estacionan o salen obstruyen mi vecina es un conflicto de garril igual a dopes ¿pero sabes cuál es la solución ahí? y también acá por ley los dueños de trailers deben de tener pensiones y corralones de trailers si no pueden entrar a la ciudad tienes que llegar a la ciudad de la ciudad como si lo hago y nunca se les ha dicho nada y el reglamento de tripartes donde no puede meter un vehículo a una fraccionada porque además muchas de las veces se meten cargados para salir a la mañana siguiente tempranito y que desbaratan las cargas y las cargas tienen que arreglar a veces que tengo el descarga aquí de los que trae yo cuando están calentando hasta lo bien en el reaccionamiento lo que están los maestros los haces de arriba cuando construyeron una parte decían que los vehículos de carga pesada que pasaban con el material se acabaron las tallas y ya ahí lo que hicieron ubicaron ubicaron a la compañía para que se concediera a la vista hay ustedes que tienen terrenos grandes en las periferias un buen negocio que tiene posiciones una pensión una pensión de torio en vez de que ahí por la cartella bolica no necesita la diferencia no no que para que de hecho este ramío de una torre de los tres negros que también venía a manos de otras le está rentando con carros castellanos a un lado de los tres negros de hecho de la aplicación de una 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 invitación para verlo de otro punto porque no es más honesto son los talleres que utilizan para cuatro con carros que ven ahí pero eso lo voy a decir como para un punto que sea el partido de esto pero es que ya tenemos un problema de que te lo comento tenemos un problema este con la gente que quiere los minutos exclusivos quieren pintar amarillo y hay mucha gente pero teniendo estacionamientos exclusivos no existen no existen los que existen se supone según lo que leí con Gaby paga pagan pagan algo al municipio para tener esa exclusividad no pero tiene que haber una justificación porque si no todo lo pagará 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 pero entonces ni hay una justificación tienen ni tienen la exclusividad y no van a estar en el municipio entonces estamos viendo que eso estamos en el municipio lo hago porque también hay muchos de los talleres que tienen también un chiquito pero todos aquí tienen que hablar la voy a poner la voy a poner en el caso vaya su día cuando ya empiecen las clases de la prepa por Mariano Jiménez el PRI y la esquina y se va a encontrar tranquilamente seis de esas cositas estructuritas así de no estacionas no estacionas no con el anuncio publicitario de su negocio la nebería tiene uno el ciber de enfrente tiene otro la carticería tiene otro la cortillería tiene otro anuncias la de ahorita tiene otro y hasta el que pone el rojo con arena y lleva el cliente lo quita y lo pone pero ya se ha doñado es un anuncio publicitario que debería de pagar porque además se ha doñado del espacio ahí no va a hacer ese cuadrito como seis ahí no es más que otra cosa más importante el reglamento hay tres muchas lagunas yo le voy a ir también entonces hay que revisarlo ya lo está revisando Gaby ya lo está revisando con el reglador con el reglamento para cerrar porque ya me estaba esperando que primero te diera un reglamento solo para poder ver todo eso yo le voy a sugerir algo agarra usted al reglamento así como le hicimos hace rato en la comisión mía propongo suger la modificación meta al ayuntamiento como comisión suya y ahí que se turno el reglamento para revisión porque así va a dejar un rasgo de la que se preocupó y la que trabajó para modificarlo a usted porque el reglamento recibe la tapa final pero el reglamento no alcanza el tiempo del mundo para previsar a todos el reglamento hagamos una propuesta un compromiso o algo hagamos una propuesta de modificar y nos vemos como comisión que sea esta comisión a todas lo digo acá también porque sería algo válido aquí tengo que un compromiso uno otro de los que tengo aquí es es buscar la manera para que mis señores elegidores de este ayuntamiento puedan estacionarse en cualquier lugar si no lo estén multando yo escucho a todos ellos que porque se les pasó esta semana es una multa porque hay un orgullo porque se me quedan las personas se salen para otro entonces entonces yo hablé yo para ti tengo un camino como podemos hacer para que los elegidores porque no se le hagan un secreto capaz de decir ponle la placa ahí y ahí te queda y si no hay otro punto que atapar nada entonces siento las dos y muchas gracias por terminar esta sesión muchas gracias gracias